La tecnología eléctrica ha llegado para quedarse en el mercado Y aquí en estos días en el salón de Frankfurt se están presentando muchos prototipos Que nos adelantan en qué se convertirá la movilidad del futuro Pero a nosotros no nos importa el mañana, no nos importa el hoy Y justamente durante estos días Mercedes está presentando su nueva gama hibridada Y dentro de ella la más destacada son las presencias del clase A y el clase B 250E Los primeros híbridos enchufables de ambas gamas Vamos a descubrir qué tienen y qué novedades traen consigo La clase A y la clase B de Mercedes están hermanadas por la misma plataforma Ambos modelos comparten la estructura sobre la que se asientan Y eso implica que en términos generales estamos hablando del mismo coche Ambos presentan la misma tecnología, la misma gama mecánica Y eso por consiguiente implica que tiene la misma estructura híbrida enchufable Ese conjunto viene marcado por un motor de 4 cilindros de 1,3 litros Que por sí solo desarrolla 160 caballos A este motor se le añade un motor eléctrico y también una batería de iones de litio Refrigerada por agua con 15,6 kWh de capacidad Esta que veis aquí De esta manera el conjunto, todo el conjunto puede desarrollar una potencia máxima de 216 caballos Y 450 Nm siempre y cuando las baterías y el motor eléctrico funcionen Todo lo que veis, todo este conjunto pesa 150 kilos Que se ha de añadir por supuesto al peso ya existente en el coche El Clase A y el Clase B homologan una autonomía máxima eléctrica De 67 y 69 kilómetros respectivamente Superando por mucho el estándar de 51 kilómetros que exige la DGT Para certificar a este híbrido enchufable como un coche de distintivo medioambiental cero Lo que conlleva importantes beneficios como el pagar menos en el impuesto de circulación El poder circular cualquier día independientemente de protocolos Y el no tener que pagar por el aparcamiento en las ciudades Como son híbridos enchufables, como ya hemos quedado en eso A diferencia de otros Mercedes, el Clase A, el Clase B y también el Clase A sedán Porque los tres reciben esta mecánica La toma de carga la tienen en la letra trasera Justo en el lado opuesto de la toma donde recargamos la gasolina Es un sitio mucho más conveniente y un sitio mucho más lógico Que como ya digo, en otros modelos de Mercedes la llevan en sitios que son bastante sensibles a los golpes En este caso no, es así Y la verdad es que está bastante bien ubicada y el acceso es muy fácil Al ser un híbrido la batería podrá recargarse en ciclos cortos mientras vamos conduciendo Ya sea recuperando energía de la frenada o también de las retenciones del coche Pero dado que ambos coches son enchufables Lo más conveniente es poder recargarlos mediante una toma Y en ese caso Mercedes nos dice que si lo conectamos cualquiera de los dos coches A un Wallbox doméstico de unos 7,4 kW El tiempo de recarga de recuperar del 10 al 100% será de apenas una hora y tres cuartos Y si lo hacemos en una toma doméstica, es decir, en un enchufe de casa normal y corriente Ese tiempo se extiende hasta las 5 horas y media Algo que también es muy conveniente Dado que se puede hacer, se puede programar esa carga por la noche Y así aprovechar las horas valle de la electricidad Si por fuera la única diferencia de estos híbridos enchufables con respecto a sus versiones convencionales Es la tapa del puerto de carga Por dentro no encontramos ni siquiera algo a lo que podemos hacer referencia Estamos hablando de los mismos clase A y clase B Que ya hemos probado y analizado anteriormente Y eso quiere decir que se ofrece mucha tecnología y buenos acabados ¡Suscríbete! 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 En cuanto a habitabilidad, la verdad es que no hay grandes pérdidas en ninguno de los tres modelos Obviamente el clase B sigue siendo el más habitable y el más espacioso por su concepto monovolumen Por su concepto familiar Pero la verdad es que sigue presentando las mismas cotas que ya conocíamos Y todo ello a pesar de que justo debajo de la segunda fila de asientos se instala la batería Y la única pega que podemos encontrar es que se pierde un pelín de volumen de carga en los tres casos Porque parte de ese conjunto híbrido se sintúa en el maletero La pérdida no es muy grande Pero hay que tener en cuenta que sí nos tenemos que desprender del doble fondo En cuanto a precios, la filial española todavía no ha marcado los precios del clase A, el clase B y el clase A sedán 250E Sí se sabe que aquí en Alemania rondan los 36.000-37.000 euros En el caso del clase B es el más caro de todos ellos Seguido por el clase A sedán y finalmente por el compacto Dentro de poco lo sabremos porque a finales de este mismo año ya se iniciará la comercialización Y esto ha sido todo una vez más desde aquí, desde el salón de Frankfurt 2019 Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo clase A, clase B Y clase A sedán 250E Y por supuesto, si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Que ya va siendo hora y porque desde ahí vas a seguir todas las novedades Que se están presentando aquí en la muestra alemana Como siempre, decirte que nos puedes seguir, puedes visitarnos en nuestra casa en Motor.es Y seguirnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Telegram Tenemos absolutamente de todo, incluida una aplicación disponible en el Play Store de Google Con ella no solo tendrás acceso a esa información de todos los coches nuevos que están a la venta Sino que también tendrás acceso a casi 200.000 coches de segunda mano Y a suculentas ofertas de coches nuevos Ahora sí, esto ha sido todo, un placer y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!